En el match, el que se había trabado Sí, ya está Tenemos que el resultado Por lo que todos vieron Pues ganó sedas ¿Sí? Ganó sedas, Jorge ¿Tú que sigues en el juego? Ya está terminando, pero sí Ok, entonces Tenemos que ganó sedas y de nuevo saludos Para los fans de Carlos porque creo que el mensaje se perdió Cuando Quité el stream Saludos a todos sus fans Yo creo que están muy emocionados Por ver que me comentó En Starcraft Y saludos A todos los del Clan de Tierra Libre que están viendo esto Y a la gente que está viendo Este match por Lady Ghost Unos segundos, empezamos con el segundo juego Esperamos que el primer juego Haya sido de su agrado y ahorita regresamos Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Exactamente Mira, está dando una buena decisión Que es tirarla a Roche Warrior Del lado de Sí Sí, parece que esta partida ya tiene Ganada Lady 2, sí Muy bien Fue, fue, fue muy inteligente Gente, ese pilón Fue el que ganó la partida Catalina Fue el que ganó la partida Sí, se das Bueno, bueno Game paused Le pudo haberle sido Efectivo Efectivo La Hatchery La Proxy Hatchery Nada más con Mandar un poquito Más de links Sí, 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 sí También Igual Igual ya está Activando el Map Hack Map Hack on ¿Qué nos podemos esperar En esta partida David Por parte de Lady Toss A ver Tú que eres Protoss ¿Qué podrías esperar Que hagan este Mapunkano Rush? Exactamente Sí Que le devuelve el favor A sedas Ok Sí Sí, sí, sí Bien Nos están comentando Que ya Go, go Listo Listo Eres muy gritty Eres muy gritty Eres muy gritty Exactamente El show match De Tierra Libre Fue el ganador ¿No? De la Segunda División De Tierra Libre ¿No? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Sí, eh Por parte de Lady 2 Es una gateway Normal, estándar Sin problemas Probablemente vaya a ser Oracruz por la parte de De arriba Ya que hay una sonda ahí Entonces vamos a ver que edición toma ¿Qué? ¡Oh! Sí, sería algo interesante ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está esperando, esperando, está esperando Ok, ya tiene el gas Ya casi tiene los minerales ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Sí, 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 sí Mira Si toma La decisión de ahora Sí Matar drones Y matar drones Drones, 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 drones Entonces Sería efectivo Si no toma la decisión de matar drones Pues Estará lo mismo ¡Ja, ja, ja! Exacto No Mira Es probable que le Mate No Que no le mate Ni uno Que no le Ah 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 Mato Dos No Es mejor Sí, exactamente Es mejor tener dos Dos ondas vivitas Y coleando Que matar dos links Control Shift Y la O Ajá Exactamente Todavía no lo ve Todavía no lo ve Y no No lo vio Y ya lo vio Sí ¡Ja, ja! No, 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 no No lo puedo creer Que lo haya visto ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, es muy evidente Aunque Mira Si te fijas Sí Ya, ya, ya Ya movió El Overlord Hacer daño ¿Cierto? Si la va a tumbarse ¡Ah! Sí, si la tomas Otro Otro ¡Ah! ¡Cayó! No, no está Haciendo el daño Que debería Muy bien Ajá Es que mira Y ya Se va a terminar Ahora sí La espora No, ya no Ya no alcanza Derribarla Es Exactamente Es la decisión La toma de decisiones De qué hacer Con esos DT Es nada más eso Tomar una buena decisión Mira Puede tirar la reina Se iba a caer Dos golpes De volada Cayó Ya veo Ah, para eso No acabo de dar cuenta Que todo el tiempo No me escuché ¡Ja, ja, ja! Y a ver Respecto a mi Oni de Apocaliptos No sé si decir lo mismo Pero Oni de Apocaliptos Puede tirar Está bien Si tira la principal Está en problemas Sedas Aunque No, creo que haya mucho problema Ahí hay una tercera base Y La puede saturar en cualquier momento De hecho hay sobre Sí, pero Híjole Está De hecho no, no, no Debe de ponerse sobre el Cachery Debe de ponerse sobre el Cachery O va a comenzar a hacerse el Oversight Lo va a tirar Lo bueno para Leyto's Es que le cancela Todas las opciones de Oversight La canceló Sí, ya Ya ahorita ya no puede Hacer upgrade Va Y comienza Así en este momento A mutarla Natural Y yo creo que ahí puede Tumbar hasta el Spanning Pool Y va a hacerlo Es verdad Va sobre el Spanning Pool Ok, muchas gracias a Grosso Por hacerme notar No me había dado cuenta Que no había audio Y Se me hace que Leyto's Ok, tiene la idea De nuevo está sacando Immortal Sin embargo Está muy expuesta A la La natural Bastante Bastante Trató de defender Con dos hilos El Talla Thompson Obviamente Sin los resultados deseados Y Sedas No sé si Ya está haciendo aquí Otra pull Creo Mira Leyto's Incluso En este momento Que O cuando estaba Cuando estaba todo Todo el ejército De sedas Atacando Al Al Este A las Las estructuras Exactamente Pudo haber tirado Que ahorita lo va a hacer Pero Bueno Pero están Bueno hay bastante chance No Olvídalo ¿Sí? No No Y aparte hay otra Spora Que ya estaba moviéndose A la posición Y tenemos que Sedas está Ivalgando mucho Con los drones Está perdiendo Tiempo de minado Sí Está perdiendo Mucho Mucho Tiempo de minado Fíjate Estoy observando Tiene Treinta Drones Sedas Y Veintidós Sondas Leditos Leditos Como que Le falta Esa parte No Le falta macro Exactamente No sé si puede ver Ahí en En la ciudad Bueno si lo puede ver En su base principal Solo está mirando Con doce Y al parecer O toda la rampa No hay Y sedas No hay forma De como entrar Ni salir Exacto Ya hay mucho Inmortal Yo creo que esto Ah no sé Esa es Espacio No sé si sea Propósito Puede ser Y Mis centris Van a caer Sin Ok O sins Esos hilos Van a ser Regalados No Sí Van a ser Regalados No sé Por qué Pues Hay dinero Hay dinero Ya sabes El dinero Es dinero Sedas Tiene bastante Mineral Que no está usando Ni siquiera Se ha vuelto Expander Ah no De hecho Sigue se expande Ya dos veces Que me pasa lo mismo Y los tres Inmortals Van a salir Solos Solitos Pero eso es raro ¿No? Porque no Bueno llevas La sonda No no llevas Ninguna sonda Eh Iba con dos Pero las dos Se quedan en la rampa Y acaba de guardear Cinco Stalkers Ah con un Stalker Y un Sentry Vamos a ver Qué dinero puede lograr Con esto Se me hace Mira son cuatro Inmortales Son cinco Stalkers Leviton no sabe Que Que no se expandió Ahí Exacto Y Y los dos Se quedaron En la misma Posición No veo ningún Prisma Si los junta Tiene ventaja Puede tirar Incluso la La natural Puede Tumbar De hecho Puede ganar De acuerdo Si puede ganar Tiene una Sentry Que yo creo que Tiene suficiente Es porfix Que se acerque Que la tira Directamente 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 Y no está pegando La Spora Que le está pegando La force Y aquí de hecho Debería de tapar Con una Con un force Y la rampa Si la rampa Para que no 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 está atacando Es un force Bastante Raro Si es raro Y los drones Van a defender Aunque Está perdiendo Bastante Es No O sea Igual No le perdió No lo puedo creer No tiene Trunks En la principal Ya no tiene Slings Y este juego Al parecer Lo gana De nuevo Está produciendo Nada más 6 Slings Es decir 12 Pero mira Ahorita probablemente Salgan unos higas Si Son 10 Hay dos Los higras van a parar Este Los higras van a parar Este push Pero ¿A qué costo? A qué costo Solo va a quedar Una base Y Exactamente Y no es lo necesario Y ve Se va sobre los stokers En vez de matar a la moto Que es lo que está pasando Más daño Y lo que puede matar Más fácil Mira Leivito Se paró Al army Sin querer Ya no tiene Drones En este momento Sedas Entonces Puede Es Perfecto Pero Durante todo Este tiempo Y debo de recalcarlo Leivitos No hizo Ni solo un dron No hizo Ninguna sonda Ok Sedas No sabe Esa información Ni tal Aunque yo creo Que ya no podía Hacer nada O sea Tenía cero de mineral Y no tenía nada más Ok Nos vamos al tercer juego Sedas Va perdiendo Estas series Con un juego Ganado nada más Y El siguiente mapa Va a ser Va a aparecer El siguiente mapa Va a ser Banny Research Station Es un mapa bastante Bueno para los protos Y Saludos para el grosito Que aquí nos está viendo Suriel de la Cruz Puso Leiritos Kappa Tandy Soft Carias Ah mira Por ahí anda Carias Hay bastante gente En el stream Saludos a todos Y gracias por estar viendo Este show match Y vamos a lo que bien Pudiera ser El último juego De estas series Rip Sedas Bastante interesante Que tan mal Está jugando Sedas No es que Jugaba bien O sea No era Live Ni Como para que perdiera Si no Mandamos saludos A Regroso Que nos está en este momento Solicitando saludos A él mismo Eh Si Conmar Eh Grosos Muchos saludos Se los manda Grosso De Chiapas Hasta Chiapas No está bien Tenemos en la parte De abajo A Sedas Creo que volvemos A perder la comunicación Con Jorge Para variar Ah No te escuchaba Pero ya te escuché Decía que Tenemos Mensajes de Grosso Hasta Grosso De Chiapas A Chiapas Exactamente Ok Y tenemos Se tiene mucho cariño A él mismo Pues Si uno No se echa porra Es quien Ok Entonces el editor Va a iniciar Al parecer Tapando la rampa Eh Bastante Al inicio Al parecer Se va a ir A una expansión rápida Y Sedas Tiene que cambiar Su modo de juego Y mejorar Porque Si sigue jugando Como él estaba haciendo Hasta ahorita Vio muy probable Que pueda Terminar esta serie O sea Tiene que ganar Dos juegos seguidos Si Si quiere ganar Veremos Si toma Eh Bueno Si no se expande Tres veces Sin ninguna Espora Ok Tenemos un Gateway Esto me gusta Un Gateway Tapando Vamos a ver La reencarnación De mi Bullings Ok Eh Me gustaría Ver mi Bulls Ahorita Es Bueno Apuesto Que soy El novio De Lady Ok Muy bien Mira Veremos Eh Un Hatcher Y Expansión rápida Antes de Pull Bueno Bueno Hola ¿Qué tal? Ya Hola ¿Qué tal? Escucho de nuevo Ponte los audífonos Se corta Necesita ya una Alien web Para poder streamear Bien y bonito Como se debe No hombre Estas cosas no se necesitan De hecho No estoy streameando A todo lo que Se podría No imagínate Si estuviera streameando A todo lo que das Se cortaría Cada segundo No Es que No capita Capita Eh A 30 FPS La vida es más bonita Al parecer Ah Exactamente No suena tanto el ventilador Y no tienen que escuchar Así que Está bien Ok Ok Un extractor Pull Estándar Estándar Exactamente La natural La pull Tenemos el Cibernetics Podio en la rampa Solo minando en un gas Es mi bush El guard El guard Ok Todo perfecto Para Que se ve eso Ya nada más falta Que el edit Se expanda Y si se expanda Se me hace La mejor opción Ok Sedas puede ver Como El edit Confustea El Cibernetics Core Y No sé Por qué Sedas Estaba diciendo En la mañana En el chat Que quería Par contra Contra mí Creo Y no De hecho Ni voy a aceptar El reto Hasta que Si no gana Este show Match No acepta No merece Ok Vemos Como les decía El Nexo Por parte De Lady Toast De Lady Toast Y El dron mágico Hizo que se muriera Un 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 dron Y Y está huyendo Dos aliens Aparece lo va a ser Viene todo el escudo lleno Y Si Pero ya va Un silo A defender Sí Pero el silo No creo que está En esta parte del mapa En este momento El silo Debería estar en la rampa Ok Debería mover un draw Para que no subiera Y vea la expo Exacto Pero puede ser Hacer medio Prasmo No cerrar Y vuelve a bustear Y No puede ser bueno Para Leditos Que está Que está busteando Eso Ok Va a tapar la rampa Eso es bueno Y está viendo Que está busteando Se va a morir El ward Y no sé Cómo lo vaya a tomar Cedas Cedas ya está terminando El block Bueno va a tres cuartos El hombre de La velocidad De dos de Sterling Y al parecer Nada más va a ir por Poder Por un Tratado de hacer Un round bite Pero Serían mucho Mucho Sterling Gastado Y ok Caen Los tres Headways Bastante Fuera de tiempo Esos tres Headways Lleguen La caída Al minuto Y Podemos ver Una mala reencarnación El dron se va a ir Por el lugar Correcto Si No lo está viendo No lo vio No lo vio No lo puedo creer No lo vio Y justo se hizo parar Una vimper Pero no lo vio Y el overlord El problema es La entrada Si no tapa la entrada Entonces tiene problemas Porque el primer Se paró ahí El primer Me gusta Que haya sacado Un sentry Muy bien por ello Pero veremos Si pone Una force field Como se debe Force field No Ni siquiera está Bueno ¿Por qué force field? No hizo el force field Y no tapó bien Con el sentry Como debía No puede ser Y el primer Va a tener que ser Para defender Porque Pues digamos que Prisma No puede ser Y no creo que El editor Ya va a tratar O sea No, no, no Tiene que defender Esto Porque si no Independientemente Eso Este muy funciona Cuando el ser Se va a tres bases Y Cedas No es una persona Con muchas aspiraciones Económicas Eso Está atacando Con Con dos hilos Con tres hilos Y le está haciendo Bastante daño Bastante daño Pues Fíjate que Esto no ha muerto Ningún Uno 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 Creo que nada Murió un solo Drone ¿Y me puedes decir La cuenta De Proofs perdidos? Ok Los celos se van El El Drone va a morir Y el Proof Y Y Le faltó Bastante Ponch A este Muchísimo Si es que Este Will Tú no puedes Hacer El Warp Hasta que Tú estás Consciente De que El ser Tiene Otra base Y apenas Va a caer La base Entonces Yo creo que Tiene más Tres Una cuenta Bastante grande Pylos Por ahí El problema Tiene más Pylos Más por ahí Van a divagar Los serlings Y Perder Tres Pylos No es Lo Lo debido O sea No debería pasar Tenemos ya Que hay un Rush Warren Y otro edificio No sé Si me pueden decir Incluso Estoy viendo Las unidades Pérdidas Tienen muy similar 16 contra 17 Pero En recursos Sí Exactamente En recursos Son 1137 De Lady Toast Contra 500 Únicamente De sedas Y a dos bases Con solamente 25 sondas Sedas 33 Y está Una ventaja Bastante grande En este match Está produciendo Más Sí Por el Lady Toast Al parecer No No le gusta Sacar Drones No le gusta Mineral Ella es A su Y tenemos Sí Pues Los serlings Van a pasear El Overs El Observer No sé si lo vio Y empieza a minar Sedas En la parte de abajo Ya cubrió Todas las bases Con esporas Y con Spankroller Menos la Natural Y tal vez Trate De no hacer Un rompike Y lo hace Totalmente Descuidada Méditos No puso Las cosas En hot Y no perder Estos No Parece que no Perdo Y a través De sedas Decidió Ok ¿Sabes qué? Vi Tengo la ventaja Y Te regalo Mis De serlings Exactamente Y por alguna razón Cometió un error Sí No sé qué está haciendo por ahí Cometió un error ahí con sus ondas Mira están paradas Están paseando No están paradas Estaba observando el barranco que está atrás de la base Mira En este momento yo creo que cuando Leí todo de Cilsa Es que GG Porque Sí Ya está en una desventaja bastante amplia Ok Tiene el doble prácticamente de De obreros Sedas En común Empiezan a salir hirdas Cuando todavía No hay una respuesta El El observer Nos regresó a la base Probablemente por picar F2 Conozco esa Esa sensación Ese comando Sí 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 Lo conozco obviamente Es el proto Y Tenemos mucho hirdas Los Islas Deshacenan Todas las unidades Proto Siempre y cuando no haya conocido Exactamente Y Tenemos lo que te decía Vamos a empezar a ver Destrucción brutal De Lo que es Su parte de Cilsa Y Probablemente su plan bloquea Lentos Y al parecer No La dejó con 5 de Supply Pero Ya tenemos un ventaja De Supply Por más del doble 64 contra 133 Y una economía De Sedas Que es bastante fuerte Está sacando 7300 de Mineral Contra 4100 de De Leyes Un montón Y nada más Basta con ver Con la saturación De las bases Y No son muchísimos No veo como se pueda Recuperar de esto Ya está llegando A 70 drones Sedas Empieza a haber producción De Fenix No sé que esté pensando Lentos Los dos centers Están llenos No está haciendo Fenix Para ir a checar Y Sedas puede terminar El juego justo ahora Si es lo que desea Mucho 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 Para atacar Fenix Están en un lugar Donde Al parecer También hace uso Del F2 No Ya recuerdo Estamos viendo El showmatch De Playlist 2 Contra el ganador De nuestro torneo Está construyendo Playlist 2 Ya no vamos a decir Que sea El ganador De nuestro torneo Porque No se lo merece No se lo merece Y creo que tú Estarías de acuerdo En decirlo A mi Ok Bueno Va a terminar La partida Ya Espero Que Con eso Sea suficiente Yo creo que Si Siempre y cuando Los centris No nos acerquen Y empiecen a hacer Y Vemos como No saben Que sacar De nuevo Se va Archivos templarios Sin embargo Todavía no hay Storm Todavía no hay Templars Entonces Este push Debería acabar Con todo El army De Leito Si Ya que son 17 El army Es Ahora si que Está nada más Significa Está Presencialmente Porque No va a parar Nada Y las centris Están mal colocadas No No va a poder Hacer nada Mira Y hasta Bloqueaba Las unidades Las salidas De las unidades De Leito Con esas Y ve Las centris Fuera de rango No vienen a ayudar Y Pasa con De F2 Y acaba Todo Exactamente Mira Seda Se le nota El temor Por los Hay templars Y después Se da cuenta De Que no Lo necesito Exacto Y No Como quieras Se va con las opciones De plavios Me voy a atacar En eso Empiezan a salir Las alucinaciones Lo necesarios También Que no levantan No se No se No se Bueno Ya levantó De hecho Ya lo voy a sumar Ceras Ganó el tercero Y está el GG Ok Entonces Nos vamos a ir A match De desempate Match Número 5 Y Vamos a poner Infierno Un pulso Esta vez Ok Es el Decisivo ¿Verdad? Si Este más Ya es el Decisivo Bandos 2 No se Si te puede Salir Del match Nada Para iniciar El siguiente Ya está Y saludos A todos Los que están Viendo el stream Muchas gracias Por estar por aquí Y Para eso Nos vamos a ir Al quinto Juego Ay Mis manos Estarían destrozadas Bueno Quien sabe El APM De 30 No cansa mucho Nada Estamos esperando A que empiece La parte Y En unos segundos Regresamos Con Lo que es El match De desempate De Editos El SATO Me está diciendo Que lo meta Pero no No puedo Meterlos Disculpen Pero no puedo Ya Cuando metes A tanta gente Si alguien Tiene lag Esto afecta El match Esto afecta El match Porque Siempre hay Alguien Que tiene Problemas Y no puedo Estar Imitando Todos Disculpen Eso Pero Hemos tenido Muchos problemas Por Descolecciones Y de repente Alguien tiene Lag Y no nos vamos a poner Sacar Persona por persona Para adivinar Quién es Ok Tenemos el tercer mapa El quinto mapa Perdón Del desempate Va a ser Léditos contra sedas Y Vamos a ver En que acaba Esta serie Mi Ok Empieza con Léditos en la posición De arriba A la derecha Y sedas en la parte De abajo A la izquierda Son direcciones Contrarias Hay bastante lugar Para llegar De un lado A otro Vamos a ver Si Léditos Quiere iniciar De nuevo Mira Así como Juega Sedas Puede fácilmente Tomarla de oro Como La Tercera Ok No sé si Puedas ver Ayer estaba comentando De hecho En el match Tu sedas Contra Kelders Ajá Si fue el match Ese de allá Que te comentaba Que Normalmente En estas vidas Les da igual al mapa Al parecer Léditos Ya no le doy igual Este mapa Es un mapa Que favorece A los sedas A mi Bueno no A tu gusto A mi gusto Favorece a los sedas Porque hay una rampa Bastante grande En la parte de ahí Y Yo siento que Un proto Si se establece Es muy difícil De tomar una tercera base Hay muchos lugares De llegar a tercera base Pero es un mapa Donde puedes esconder Una Tercera En cualquier lugar Y Difícilmente Al instalar Si exactamente Fíjate Me gustaría Me gustaría Ver Que Lady Toz Hiciera Un proxy De De Oracle No sé Que cambiara un poco De Que cambiara un poquito De De estrategia Igual Se va a meter Y probablemente Trate de poner Un proxy De nuevo Pero en este mapa No se puede No hay lugar Donde esconder un pylon No, no Es bastante difícil Por parte De que vaya Hacerlo Ok Y al parecer Sedas Decidió Staptear Todos los lugares Que no eran Algo ¿Qué canceló? ¿Qué canceló? Algo canceló Lady Toz Un pylon Al parecer Sí, un pylon Ya lo está haciendo Abajo Y busca Cómo poner un Cannon Rush Nada más que No le da la oportunidad Sedas Y Es bastante difícil Este mapa Me estoy dando cuenta Que sí se puede poner un pylon No hay bastantes aberturas En los minerales Pero se puede tapar Con Muy curioso Esto que se está haciendo Sí, al parecer Se va a expandir Supongo Que se va a expandir Abajo, abajo, abajo En la parada de abajo Donde Lady Toz Ah, ok Eh No sé si sea O cuando en los juegos anteriores Que Sedas No se expande Entonces No sé Contrabo ser yo Probablemente Ok Le voy a bloquear La tercera Pero en este mapa Hay muchos lugares Donde tomar tercera Y aparece Esto va a ser un gastro dinero Un pylon Un cannon A partir de aquí El juego Solo puede Para Lady Toz Y Me ha llevado Una ventaja Muy grande Lady Toz Dos match arriba Sí, sí, sí Y al parecer No, no sé Y aparte Sedas Está respondiendo A esto Con Con Cerlix Cuando solamente Debe ignorar esto Un mal Un inicio Bastante Debe cancelar Debe cancelar Tiene que cancelar Cancela, cancela No canceló Ok Como les decía Este juego ya A partir de aquí Empieza A hacerse una bola de nieve Empieza a caer Y Se va haciendo Más y más grande El error Ok Está poniendo Una pared Con dos canons O uno de ellos Un pylon Cañones Los dos Ok Tenemos dos canons Bastante raro Y Sedas A tomar La base De dorados Yo creo que Es una buena decisión Es una buena decisión Bastante raro este match Hasta ahorita Por parte de Lexus Bastante Inusual Incluso yo creo que un ser Prefiere aquí siempre tomar Dorados Y esa forja fue un desperdicio Si es lo normal Que se tome La de dorados Por parte de un ser Cuando Y más cuando notas Que Creo cañones Tu oponente Siendo Toss Siendo Proto Pues veremos Veremos que ediciones Toma Lady Toss Tiene en este momento Veintiuno Veintidós Ondas Contra veintiocho De De Sedas Se queda en trece O sea Como hemos visto Los juegos pasados Se queda en trece O catorce Y no satura Ninguna de las dos bases Completamente nunca Y como te decía Sedas tiene una economía Bastante fuerte Y Están dorados O sea Prácticamente Puede acabar el juego En el momento En el que lo hace No hay un Cibernetic score En producción Y no parece Que lo vaya a ver Y Puede ser Y vemos que Léito O sea Parece que ya se canso Veremos que Que Yo creo que Sedas va aquí A hacer un build Que Veía que hacía bastante Bien pudiera Este por un Aydus Un Aydus Y este juego Lo acabaría prácticamente Se da cuenta De que apenas Está haciendo Cibernetic Hay bastante Oportunidad Para el Aydus En este momento Y Está minando Apropiadamente En las tres bases Bueno Dentro de Gráficos Con La de oro Y yo creo que está haciendo Una espira Al parecer Se va a ir Mutas Mutas No me parece una mala decisión Acaba de caer El Cibernetic score Y Que son esos Más cannons En la entrada Si Son Dos cañones Eh No sé Por qué creó Los Asimiladores Cinco canos En el inicio Cinco canos Se me hace Como te comento El juego De aquí solo se va Desmoronar Y Compuente Por fin Está Haciendo la cantidad Propia de Drogs Digo de Props Y No parece que Vaya a ser necesario Por el mal inicio Del juego Yo creo que Se hagas Prácticamente Una Se haires Warpost Yo creo que Quiere hacer Algo como Lo que hizo El juego Pasado E irse Directo A A Broadlords Y no Me parece Laiditos Que en su vida Había hecho Un rush Aunque ya no sabe Qué hacer Y es la verdad Que no puede hacer Absolutamente Nada Si 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 ¿Y si? Se cae Un rush Es raro Más bien No tiene la experiencia Todavía como para Tomar las Decisiones De Hago un Canon Mientras En mi base Estoy creando Otro tipo de Estructuras De crear ¿No? Le falta un poquito De experiencia Para poder Tomar decisiones De qué va a ser O sea No puede No puede Decir Ok We're on Canon rush Pero Ok Después Si fallo El canon rush ¿Qué hago? Debe haber un follow Y si no tienes Un follow Prácticamente El match Está perdido Y tenemos que Cedas Empieza a sacar Los upgrades De Aéreos Si son los Upgrades De aéreos Si Está minando Más Y más Y más También en su Cuarta base Ya está Comenzando Tiene dos Drones Está mandando El editor Nada más Acaba de empezar La producción De Colossus Pero Cedas Está cauteando Todo esto Y prácticamente Puede hacer Solo butas Sí Acaba Si Si Nada más Quiere verse Terminar el juego De una manera P-D-O-P Y Podemos ver Que está haciendo El lockbreak De Onehost Y al mismo tiempo Está haciendo Al de Mutas Me parece muy mal Por parte de los dos El juego Es Onehost Y no hay creep Corruptores Para los Colossus O sea Si ya sabe Que hay Colossus No hay necesidad De De hacer Si Es Onehost O sea Si sabes Ya que está sacando El cóctel Para qué Sacar el Onehost Si puedes Prácticamente sacar Colossus Pura muta No Colossus Pura muta O sea El muta Acaba con todo Lo que tiene De editos En este momento Y Y bueno Empieza la doble producción De Fenix Bastante acertado Sin embargo Hay mezcla De corruptores Me gusta Esas ideas Que no nada más Está sacando una unidad Pero Siento que El upgrade De los Es Onehost Es bastante Apresurado E innecesario El Overlord Empieza a hacer Creep En una parte No hay Ideonea Y no veo Ningún Un acercándose Para Para Empezar a hacer Más de aquel lado Ok El editos Pide pausa Pausa Se le bugreó Dice A ver Mientras Vamos a leer Juanjos Sí Los Juanjos El modo OP De ganar Con los Con los Ser Con los Ser Y pues Podemos esperar A ver Que pasó Sí Le falló La estrategia A Lady Todos No Yo creo que Más que la estrategia La idea No logró Nada No exactamente Tomó una mala decisión De poner Cañones En la Tercera En un mapa Donde no sabes Si va a tomar Una tercera En esa posición Exactamente Y poquito peor O sea Es el quinto match Y se ha dado cuenta De que Seda Estaba Muchísimo En tomando Una tercera Base Y no hay Razón De por qué Fuera a cambiar Eso En esta En esta Ocasión Sí Incluso Pudo haber Colocado Los cañones Ahí Justo En la oídita De la rampa De La natural De Sedas Habría sido Más efectivo Sí Pudo haber Bloqueado De hecho No me había fijado En este mapa De hecho Ahorita no lo puedo mover Ah no Si lo puedo mover Si En este mapa Se pudiera prestar Para encerrar Terra Al Sergen Dos bases No sé si Jugaste alguna vez En Polar Night Y te hicieron eso Es un mapa Donde te podían encerrar En dos bases Y en el siguiente Mapo Lo que hicieron Es que desde la parte De arriba Te podías defenderte Con la Queen Pero en este No creo que puedas Defenderte con la Queen Ah no No sé A los Pro no nos pasa eso De hecho A ese juego Lo vi en la WCS América Creo que No recuerdo Quien fue el juego Pero si fue algo curioso Lo hice yo En el ladder En ese tiempo Y funcionó Bastantes veces Y leí Entonces Pese a tener Difficultades Con el Robistar Sí Sigamos esperando El juego ¿Crees que Tenga Alguna Composición Como para Poder hacer Algún tipo De daño A Lady Toss Nada más que Ya hayan metido La nueva Unidad Del Espíritu Santo A los frutos Pero lo veo Muy difícil Debe de haber Voids O sea Definitivamente El bullet Apropiado Sería Voids Phoenix Con Colossum Pero no Puede hacerlo En dos bases Al menos No creo Mira Dice Sedas Que no puede Mover nada Lady Toss Que se le Buggeó Pues Podemos Tratar de Iniciar Desde el replay Pero Que desconecte El teclado Ah pero Se le buggeó En el Starcraft Porque si Está escribiéndole Me imagino En Facebook O En otro lado No sé Pues Podemos Tratar De iniciar Desde el replay Ajá Se le Está Ok pues Vamos a parecer Tener que Iniciar Desde el replay En un momento Regresamos Ok ¡Suscríbete! 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 Va a volver a entrar a la partida Supongo que reinició Yo creo que reinició La computadora Y ahorita vamos a iniciar De nuevo Desde la repetición Porque Porque no veo De qué manera Hacerlo Pues bueno Regresamos con música Y en un momento Estamos Con el match Nada más Estamos esperando Que Dedito se conecte De nuevo Para volver a iniciar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!